Saludos amigos, nos encontramos con Franchi Corderos, Jardinero de los Leones del Escogido. Franchi, háblanos del ambiente que se está viviendo en el escogido en estos últimos partidos. Gracias a Dios se está viviendo en un ambiente de armonía, el equipo está más unido que nunca. Como están los veteranos empujándonos a nosotros como novato a que no nos rendamos. O sea que pasamos momentos difíciles, pero gracias a Dios logramos levantar la cabeza y estamos ganando el juego. Pero contentísimo, logramos también el jorrón, algo que ya estaba desesperado ya porque maté un jorrón en la liga, pero gracias a Dios lo conseguí. Háblanos de qué tienes que mejorar todavía en la liga. Yo creo que es la situación con los ponches, que es lo que viene a trabajar, se me ha ido un poquito de la mano, pero gracias a Dios estoy trabajando en eso y ya estamos logramos reduciendo. Cuéntanos si tienes algunas limitaciones de tu equipo. No, realmente no, hasta ahora pienso jugar la temporada completa, si la salud me lo permite. Gracias a Dios me ha mantenido saludable hasta ahora. Y nada, seguir con lo que es la meta, que es ganar el juego. En el momento en el que el escogido duró con siete derrotas consecutivas, ¿qué pensaste en ese momento? Realmente lo que pensé era que no nos íbamos a rendir. Realmente siempre se siente la armonía en el cruzado, siempre el apoyo del staff y los jugadores veteranos, donde siempre empujaron a los novatos. Y gracias a Dios pudimos salir, levantar la cabeza y ganar los últimos dos partidos de los últimos tres juegos. Ya para finalizar, un mensaje a toda la fanática de la escogida. Nada, que siga viniendo al play, que eso fue solo una mala cachita, ya gracias a Dios la logramos superar. Y nada, que siga viniendo al play, que siga viniendo dando el apoyo. Gracias, Franchi Cordero para Agenda Deportiva, Yesenio Polanco.